¿Quién me roba tu amor si lo tengo guardado? ¿Quién me roba tu amor si lo tengo pagado? Si tu amor es el aire que tanto he respirado ¿Quién me roba tu amor si tu amor está caro? Si no puede, no puede, no puede, no puede quererte Como yo, como yo, como yo que tanto te he querido Si no sabes, no sabes, no sabes, no sabes besarte Como yo te he besado, sin esperar nada tanto Un cariño, cariño tan fácil dentro de mi mente Hace noche, los días no vivo si sigues ausente Si no sabes, no quieres creer que tu amor es sagrado Yo no tengo guardado, pero fú, lo enterra Ah, 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 ah Cuántas veces voy a repetir que tu amor es sagrado Cuántas veces te voy a decir que no tengo ganado Cuántas veces voy a repetir que no tengo enterrado Cuántas veces te voy a decir Si no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes quererte Como yo, como yo, como yo que tanto te he querido Si no sabes, no sabes, no sabes, no sabes besarte Como yo te he besado, sin esperar nada tanto Un cariño, cariño tan fácil dentro de mi mente Hace noche, los días no vivo si sigues ausente Si no sabes, no quieres creer que tu amor es sagrado Yo no tengo guardado, y me lo siento enterrado Ah, 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 ah Oh, 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 oh ¿Quién me robó tu amor si no tengo ganado? ¿Quién me robó tu amor si tu amor es un solado?